Martín Díaz Álvarez, uno de los principales socios de Amado Yáñez en Oceanografía, fue detenido por autoridades de Estados Unidos en Miami. El exdirector financiero de dicha empresa tiene orden de aprehensión en México por violaciones a la Ley de Instituciones de Crédito. El Consejo General del INE aprobó por siete votos a favor y cuatro en contra un proyecto de acuerdo por el que se resuelve la no procedencia de la pérdida de registro del Partido Verde solicitada por un grupo de ciudadanos, toda vez que no se encontraron elementos suficientes para proceder a la cancelación de registro. La Procuraduría General de la República ejerció acción penal contra 22 personas involucradas en el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida a 49 niños el 5 de junio de 2009. Entre los sujetos a proceso penal se encuentran servidores públicos del IMSS, de la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Sonora, de Protección Civil, del Cuerpo de Bomberos Municipal, personal del Ayuntamiento de Hermosillo y particulares. Ganaron a Chivas al Morelia, los Pumas golearon al Atlas y el Cruz Azul perdió ante Jaguares en el cierre de la jornada 4 del fútbol mexicano. Gracias por su atención, nos vemos en Vértigo de la Noche.